¿Cuántos múltiplos de 2 son de 3 cifras? Listo, entonces como son múltiplos de 2 tenemos que colocar acá 2 multiplicado por 1 entero y como son de 3 cifras entonces tiene que ser desde 100 así que por eso viene este símbolo así con el igual porque tiene acá 3 cifras ¿Hasta dónde? Hasta 999 o también podemos colocar menor que 1000, ¿de acuerdo? No es lo mismo, así que a ver por ejemplo menor que 1000 Menor que 1000 por ejemplo está el 999 así que ahora para que desaparezca el K a todo vamos a dividir entre el que le acompaña al K o sea entre el 2 100 entre 12 es 50 Bueno 2 con 2 se eliminan y solamente queda K y por acá queda 500 así que K ¿qué valores puede tomar? Desde 50 puede ser también 51 y así sucesivamente hasta que el número anterior al 500 está el 499 Listo, ahora para saber cuántos hay solo tenemos que contar cuántos valores de K porque eso determina la cantidad de múltiplos de 2 así que ponemos acá el número o la cantidad de múltiplos de 2 de 3 cifras está dado por siempre que vayan así de uno en uno la técnica es restar el último menos el primero que aparece por acá que es 50 y siempre agregarle 1 siempre cuando sean así consecutivos ahora restamos 499 menos 50 más 1 resulta 450 así que esta es la cantidad de múltiplos de 2 que son de 3 cifras que son de 9